Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Hoy traigo para enseñaros un mini 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 haul de compra de Prima Pues os voy a enseñar, mirad, compré, estuve ayer y compré estos 4 bolígrafos, 2 de estrellas y 2 de corazones Los de corazones costaban a 0,80 y los de estrellas costaban a 1 euro Supongo yo que la estrella es más significativa de navidad y por eso pues estaba a 1 euro Y los de corazones como ya San Valentín ha pasado pues lo pusieron a 0,80 céntimos ¿Veis? Son bolígrafos de estos que se sacan así y se cierran así Me parecieron muy bonitos tanto los de estrellas como los de corazones Y yo de corazones es la segunda vez que compro, la otra vez los compré, los pagué a 1 euro Y esta vez estaban a 0,80 céntimos y digo bueno pues mira, pasan Valentín, tin, 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 del año que viene Pues se irán a los intercambios A ver, los de estrellitas yo creo que estaban a 1 euro por eso, por el navidad, mirad, para que veáis Este es de otra ocasión, este el mío, que yo lo tengo de antes Y yo creo que este yo pagué 1 euro y ahora por los de estrellas pues valen 1 euro y estos 80 céntimos Pues ahora tengo el de estrellas y el de corazón Pues esto lo compré en Prima, más cositas Había papeles de crack pero no me convencieron la verdad Y entonces pues para que me iba a llevar una cosa que no me iba a gustar Pero sí que encontré, mirad, estas servilletas de pingüino Y como yo en el terri no, valiendo euros, no he tenido ocasión de ir todavía Pues dije bueno, pues me llevo esta Que a lo mejor alguien quiere hacer un intercambio conmigo Y yo le puedo mandar de la de pingüino Esto es un poco complicado de sacar, eh A que se me rompe porque parece que vienen pegadillas Bueno, a ver, sí que vienen pegadillas, eh Esto hay que cortarlo así Ahí, ahí Y estas también vienen pegadillas Parece que es que ahora Ah no, pues vienen pegadas todas las servilletas Uy, esto parece de estas que es de las toallitas que tira de una y se salen todas Pues estas A ver, os la enseño A lo mejor es que son gorditas Bueno, creo que venían cuatro y yo las he partido puestas Creo, eh, no lo sé, mirad Son No, no, también Pero mira, ya se están separando y todavía Esto es lo que tirarían y esto es lo que utilizaría A ver Uy, que me las cargo No son a esto Porque esto parece que está pegado Aquí Sí, sí, está pegada ¿Veis? Aquí está pegada Aquí hay dos Esperad Paciencia Por amor del cielo Así Bueno Pues Así Serían Estas cuatro Para hacer El de coupé O el de coupage ¿Veis? Estas cuatro Y son graciosas Y entonces cogí un paquetillo Y mira, se salen solas, eh, de esto Pues esto Lo pillé en primar Y costaban dos euros La de pengüen Encontré también allí Estos que traen doce Y son pinceles Y como yo de estos pinceles no tenía Te dije No, aquí no tengo muchos Pero vamos Este no lo tengo ninguno Este es el de las cobillas Y traía muchos más Y traía este finito y todo Y dije, bueno, pues lo voy a coger No sé cómo será La verdad es que el precio Tres euros Hombre Pinceles buenos, buenos Seguro que no Pero, bueno Me gustó Y cogí este Encontré esto La paleta Para hacer las mezclas Y las compré Compré una Esta A un euro Y dije, bueno Pues me voy a llevar una Esta Compré almohadilla 3D A un euro Y traen ocho sets Ocho plantillas Y bueno, por un euro Pues compré Que aquí tampoco Tengo mucho No tengo ninguna Compré esto Y después Mira, encontré esto Que costaba un euro Y son pegatinas Pero de brillantes Y como no nos gusta A nosotros un brillo Para qué Por lo menos a mí Pues dije Pues yo me las voy a llevar Y a ver Porque no las he abierto Las voy a abrir aquí Con vosotras Pero por este precio Pues igual que en el tenis O en el tenis Vale un euro Una planilla muchas veces Mira Trae estas Que son perlitas Que es que se han movido Y las que no Se habrán quedado Dentro de la bolsa Ahí Pues que me las cargo Se ha quedado ahí El pegamento ¿Veis? Esto suele pasar Con esta Ahí ¿Veis? Esta Y esta no lleva brillo Estas Que son hojitas Flores Y piedras gordotas Estas que son Medianas Chiquititas Y estas Que traen Esta Y supongo yo Que la que falta Blanca Pues habrá quedado por ahí No lo sé Bueno yo las voy a sacar Aquí Porque El sobre lo reciclaré Pero Esto lo saco de aquí Porque si no Aquí no lo veo Y si no lo veo No lo uso Compré abecedario Había más cosas Pero Había pegatinas Sin brillo Y sin nada Pero ¿Sabes que? Me recordaban A las que traen Ya la agenda Y entonces dije yo No No las voy a comprar Porque Siempre me quedan pegatinas De la agenda Del año pasado O del anterior Y la aprovecho Entonces Pues no las cogí Y esta Me parece muy mona Traen numeración Con pelita rosa Letra Que trae Esta El abecedario 3A 2E Bueno 2O Y la I Trae Una I Y la U Una U Bueno Y dos de número Y dos de número ¿Veis? Que trae bastante Pues esta costaba Un euro Y compré Esto Que es un molde De silicona Para hacer Cabeza de Mickey Me costó A 220 A 220 Y está llena de pelo O sea que esto Se le va a llenar Todo el pelo Esto es pelo de la nut Y se me llena de pelo Así que lo tendré Que la van Antes de usar Esta No tenía precio puesto Y tuvo que la muchacha Mira el precio Y me dijo Valen 220 Y se ten en cuenta Que valen un poco más caro Porque es De lo que es Y dije Bueno Pues nada Me la voy a llevar Y me traje esta También me compré Mira Que vela más bonita No me diréis Rosa Es de vainilla Y rosa Y huele Ay que bien huele Mira Es súper bonita Es de vainilla Y rosa Mira Ay huele muy bien Yo no sé después encendía Porque las velas del prima Encendía Dejan mucho que desea Me costó 7 euros Pero que bien huele No estoy viendo Pero es que le estoy quitando esto Olía de bien Ay que bien olía Y ahora la encendía Y perdía todo Uy que no puedo Esperar Mira Esto es para que Hola Mira aquí están Tres velas lleva Tres cabos Y me parece Que es Muy elegante Muy 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 bonita Muy elegante Y huele muy muy bien Pues Estas son Las cositas Que compré En primar Ya os digo Que había más cosas Uy ayer De verdad El prima estaba Pero llenito 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 De mercancía Así como el teri Daba De verdad De presión Entrar El prima Tenía Lo más grande Y había un montón De gente comprando Pero estaba De mercancía No sé si es que Acababan de reponer O acababan De traer Pero tenía Lo más grande De todo De todo De hogar De casa De manualidades De navidad Bueno Bueno Había De todo Estaba Que daba alegría Entrar allí Sin embargo Como digo esto Digo lo del teri Que daba De verdad De presión No sé si Es que compré De oferta Bueno Pero ya No Esa no es Para que yo Digo no es No es un perro En vez de un gato Entra en el teddy Que mal Que mal La muchacha dice Que el camión Se lo había roto Yo no sé Si se lo había roto O es que no tienen Camionero Para que traigan Las cosas En fin Pues Veo Que hasta aquí Es lo del prima Bueno chicas Y ahora A continuación Vamos a abrir Uy Perdón Vamos a abrir Es que tengo aquí Que chiquilla Que todo viene junto Se me había estropeado La lavadora Y ya me lo han arreglado Y me hincha De lavar la ropa Y la había puesto aquí En la silla Dobla Bueno Pues vamos a abrir Estos dos paquetes Que me los manda Extractina Y más Si no la conocéis Pasaros por su canal Porque hace Entre otras cosas Unos atrapasueños Que quitan el hipo Y no tengo batería Voy a cargarla Es que la tenía Puesta con wifi Y la wifi Se come la batería Pero vamos En un plis plas Bueno pues Tengo dos paquetitos Que me ha mandado Con la mamá de Ana Que la vi ayer Y me lo entregó Para que lo abriera Así que Vamos a ver Lo que me ha mandado Tina Por mediación De la mamá de Ana Y empiezo a abrirlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Anda Mira lo que me ha mandado Me ha mandado Unas pegatinas Que a la vez Son shakers Que chulas Oye Que chulas Están Son muy Muy bonita Y con mensajito Alguna pone Memory Happy For you Happy time Miss you Pues me la ha mandado La mamá de Ana Hoy la mamá de Ana Me la ha dado Pero me la ha mandado Scraptina Si seguís el canal Se llama Scraptina Y más Mira me ha mandado Esta otra Que también son stickers Que bonitos son Ay que mono Llevan hasta Hasta un muñequito Dentro Mira que chulo Me encanta Muchas gracias Tina Que mono Que mono Y estas también Tienen mensajitos Pero a ver que ponéis Look Y ahí sweet Que bonita Muchas gracias Tina Me encanta Anda Mira lo que me ha mandado Que voy a quitarle El precio Que Muchas veces Cuando ella sube Vídeo Y enseña Cosas que Yo ni la he visto Ni la encuentro Y digo Que chulo Tina Y me dice Si encuentro uno Te lo mando Mira Que me ha mandado Me ha mandado Esto Que es Como un globo Y se puede hacer En 3D También lleva Tres veces Un troquel Ay que chulo son Yo creo que se puede hacer Hasta shaker Pero bueno Lo veremos Vamos a probar Y lo veremos Que chulo Me encanta Yo le he quitado Este Para que no se vea El precio Pero Resulta Que le he quitado La parte En que No está el precio Bueno Ya no se ve Así A mi también Se me olvida Quitarle los precios A las cosas Las cosas como son Pues esto Me lo ha mandado Ella También me ha mandado Estas pegatinas Que me encantaron Mirad que bonitas Son gorditas Veis Y llevan pajaritos Mariposas Flor Una bici Una cámara Un lazo Me encanta Que bonito Tina Ay que chulas Son y son super gorditas Muchas gracias Tina Me encanta Y el este Y el este también Me gusta Un montón A ver si lo hacemos Y a ver que tal sale Y esto que se lo vi yo a ella también En un En uno de sus vídeos Porque hace unas compras Super mágicas Y mirad Son los sellos De estos de las rosas Que van por capas Y me las regaló Veis Estas son las hojas Otra rosa más chica Como más capullito Esta más abierta Que bonita Me encanta Y en vez de tres capas Este lleva cuatro capas Mirad Una, dos, tres Y cuatro Una, dos, tres Y cuatro Y este igual Cuatro Muchas gracias Tina Me encanta Me encanta Me encanta Y después Hecho a mano Mirad lo que me ha hecho Me parece súper chulo Mirad Por aquí asoma Una mariposita Me está dando frío Porque me parece Que ya sé lo que Me encanta Tina El primer punzón Escrapero Que me han regalado a mí Yo me hice uno Pero claro No es lo mismo Que te lo hagas tú Que te lo hagas Me encanta la cajita Como la has puesto Me encanta esto Que yo no lo encuentro Por ningún lado Yo les pongo De los normales Mirad Qué bonito Así muy primaveral Con mariposa El corazón Mira qué bonita Qué mona Muchas gracias Tina Me encanta La mariposa es preciosa Es como anacarada Y lleva dibujitos Qué bonito Tina Muchas muchas gracias Pues este es que me encanta Y mirad cómo lo pone ella Le hace aquí un pliegue Lo enchufa por ahí Lo pincha Y por aquí se le pone el capuchón Me ha encantado Qué bonito Muchas gracias Tina Es mi primero Mi primer punzón Que me regalan De verdad que me ha hecho Mucha ilusión Me gusta mogollón Y esto igual Esto está fenómeno Esto te lo copio Me gusta Mirad Tiene un imán Y me gusta un montón Qué bonito Tina Flipo Qué bonito Me ha gustado un montón Yo ya os digo Que tengo uno de Halloween Que me hice yo Me lo he quedado yo Y este me gusta mucho Muchas gracias De verdad Qué ilusión hace Aunque tú te lo hagas Pero no es lo mismo Qué bonito Me encanta Tina Muchas muchas gracias Y el modo de presentación Es que me ha encantado Mirad Qué bonito Esto tengo yo que hacer uno Qué bonito Me gusta mucho Muchas gracias Tina Mirad Aquí le ha puesto una cadenita Con una bolita de cristal Con bolitas estas que vuelan Vamos Al respirar Y un Y un tassel En verde Qué bonito Tina Muchas muchas gracias Me ha gustado todo Pero el tassel Me ha llegado al alma Esto me ha encantado Y el este me ha encantado Todo Y esto también Pero esto Es que me ha llegado Me ha pinchado el corazón Qué bonito Me encanta De verdad que muchas gracias Y después Me mandó otro sobre Que también me lo dio ayer La La mamá de Ana Que voy a ver Lo que lleva Oye Perdonad por los golpes Pero es que Están haciendo obra abajo Y es lo que tiene Ay No lo voy a poner Lo voy a poner en su sitio Vamos a ver Lo que me ha mandado aquí Porque yo con esto Vamos Ya estaba más que servida Pero esta mujer Uy 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 A ver Uy 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 Mirad lo que estoy viendo Por aquí Mirad Qué bonito Otro sello a capas De la De la costilla de Adán Qué bonita Qué bonita es Si viene hasta con las tintas Mirad Y son por capas también Uy me encanta Tina Es preciosa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Esto es de Teddy Ay pues yo no lo había visto Qué bonito es Mirad ¿Ves? Por eso lleva Las tres clases de tintas Una Dos Y tres Me encanta Espectacular Jodetino Muchas gracias De verdad Después me ha mandado Mirad Estas casitas O esta casita Vamos a abrirla Creo que es una Que yo se la vi a ella Y me gustó mucho Y me dijo Ya si encuentro Te voy a mandar uno Y mira la chiquilla De verdad Mirad Qué bonita ¿Veis? Y esto se arma Lo que no sé Tengo que mirar A ver cómo Qué bonita es Es chulísima No sé cómo se pondrá Ah Esto Pues tendrá que Esto lo voy a montar Y después lo desmonto Y luego lo pinto ¿Qué me gusta? Esto es La cosa Está el tejado Uno Muy largo Y dos Y dos Y este Creo que va al revés Porque esto lleva el enganche Y para que no se quede esto abierto ¿Veis? Así, así Aquí Y aquí ¿Veis? Y esto Son los laterales Querían Yo creo que lo miran así Para abajo Mirían 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 así Esto Mirían Y aquí Hasta arriba Así Así va uno Así va el otro A ver Métete 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 A ver A ver A ver A ver A ver Este es que está un poquillo doblado Un poquillo cerrado A ver Este va aquí Seguro Ahora Seguro A ver Me encanta Me encanta Qué chulada Hace unas compras súper chulas No perderos el canal de Tina Porque hace unas cosas Muy chulas Esto tiene que ir aquí metido Ahora Así ¿Veis? Esto sería Los laterales Vale Vamos a ver Esto sería Que va Esto iría aquí Uno y dos Uno Este va ahí ¿Veis? Así Este iría aquí Ahí Y ahora El tejado El tejado Sería Yo creo que va Así Uno Y mirad Para hacerla decorada Con motivo de Navidad No me digáis que no es chula Yo es que esto no lo he visto aquí Ni Bueno Allí no Porque no hay teddy Pero mirad Qué bonita Qué mona Muchas gracias Tina Luego lo desmontaré Luego lo desmontaré Lo pintaré Ay qué bonita es Me gusta un montón Mucha, mucha, mucha Gracias Anda Ay qué bonito Me ha mandado estos unicornios De J.I.E. Aquí está Le trae cuatro Qué bonito Son unicornios Porque traen arriba El cuerno Pero parecen cebritas También A ver Qué mono En rosita Qué mono Joroba Mira No le puedo quitar el precio Este Mira Qué bonito Y mira De Teddy También me ha mandado El post indicado ¿Veis? Happiness Y sweet Qué chulo ¿Veis? Y aquí pone otra cosa No lo veo ¿Veis? No sé lo que pone Bo No sé No sé lo que pone Pero me encanta Muchas gracias Tina Pues me ha encantado todo Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Me ha gustado todo Un montón De verdad Y esto lo quiero atropelar Ya Muchas, muchas gracias Joroba Qué bonito Muchas gracias Tina De verdad Pues nada Esto me lo ha mandado Tina Pasaros por el canal De Scrap Tina Y más Y Y esto También Que me lo ha hecho ella Y el Y el bolígrafo Que está aquí El bolígrafo no El punzón Que me ha encantado Y esto lo copio Porque yo No sabía cómo guardarlo ¿Has visto? Yo decía También es que no me daba tiempo Ya más Las cosas como son Pero bueno Ahora ya Teniendo el tuyo Pues ya No me tengo que calentar el tarro Sabes que me gusta un montón Y el punzón Es precioso Súper fino Me ha encantado Pues muchas gracias Tina Te lo agradezco Vamos Pero un montón Gracias 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 Besos para todas Cuidaros Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Al lado de la sala, a ustedes recoplarán Juntas aquí, déjame ir a ti, vamos a ir